Hola, hola, ¿cómo están? Soy Nina, la japonesa y bienvenidos a un nuevo video en mi canal el día de hoy. Vamos a conocer más lugares norte de El Salvador y hoy no estoy solita, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Bien, aquí Bren, la viajera, todas mis redes sociales y feliz de residirte. Y bueno, explorar zonas no tan comunes de El Salvador y vamos a estar haciendo un recorrido por zonas que no conoce Nina, así que vamos a ver qué tal nos la llevamos. Sí, estoy muy emocionada para conocer a ella y también emocionada para conocer nuevos lugares. Teníamos compromiso para ver, no sé, antes de llegar a El Salvador, pero sí, hasta ahora. Sí, se lo dio, se lo dio a conocernos igual. Mucho me escribía, Bren graba con Nina, que anda en El Salvador. Así que nos podíamos dejar ir la oportunidad de conocernos y compartir y ver aquí lugares diferentes. Sí, entonces vamos a unos lugares muy chivísimos. Bienvenidos a San Sebastián. Llegamos a San Vicente. Es mi primera vez y este lugar es un poquito famoso para la producción de hamacas, ¿cierto? Amiga. Sí. Sí. Gracias. Gracias. Miren, llegamos aquí justo hasta San Sebastián, donde se dice que es la ciudad de las hamacas. Así como El Salvador, que es el valle de las hamacas, porque tiene, es el movimiento. ¿Y aquí las vas a salir fuera? Acá se ve en la tienda. Ah, ok. Bueno, bueno, gracias. Gracias. Sí. Mira, aquí tiene un montón de hamacas. En Japón no hay hamacas, amiga. Ah, ¿en serio? No hay. Que estas cosas, no sé, en Latinoamérica y otros países de Asia. No hay hamacas en Japón. Pero aquí sí. ¿Dónde tiene la hamaca que más vende? Por ejemplo, la más solicitada. Bueno, vamos a hacer algo para que Nina se haga reambiente. No. Eso. Para que andemos las dos con sombrero. Sí. Mira, yo tengo muchas cosas de El Salvador. Este es El Salvador. Y también. Mis zapatos de El Salvador. Ahora esto. Ah, qué bien. Miren. Sí. Y ahora voy a dormir y ustedes van a cargar. Sí. Esto funciona, ¿no? De verdad. ¿Cuánto cuesta esta hamaca? 25 dólares. 25 dólares. Ah, ¿eso? Amano? Sí. Ah, qué bonito. ¿Hay un número de técnicas para hacer este hamaca o no? Este se hace en telar. No sé si alguna vez ya han visto los telares. No. Eso veníamos a ver. A buscar un telar. ¿Dónde lo encontramos? Este... Nosotros tenemos telares. Antes los teníamos acá, pero... Pero ahora... Por lo de la tienda ya no podemos tenerlos acá. Más abajo hay otras tiendas donde sí pueden apreciar. Los telares. Ah, muy bien. Ah, muy bien. ¿Hay cuántas tiendas de hamacas en este lugar? Sí. Sí. Ah, mira. ¿Dónde se producen son más? Ah, mira. ¿Dónde se producen son más? Pero tiendas, tiendas sabemos como 10. Ah, de verdad. Hay un montón. Y acá producen todos los hamacas de El Salvador. Sí. Ah, mira. Una peoreta de hamacas. Mira, se dice que... El show de bikini está abierto. El show de bikini es la bikini que estoy imaginando. Sí. Mira, ve el bikini. Vamos. Y no nos trajimos nuestro bikini. Bueno, vamos. Es el final del video. Vamos a ir a ese festival de bikini. Ah, no digas esto. Esto se va a emocionar para ver el bikini tuyo. En El Salvador pueden cargar esto. Sí. Increíble. Increíble. Sí. Curiosidades. Y miren. La ventaja es que como hoy El Salvador es totalmente seguro. Uno anda caminando en cualquier lado. Sí. Mira, acá andamos explorando este pueblito que... Ajá. Tranquilitamente. Por ejemplo, hace dos años andaba en El Congo, cerca de Santana, solita. Y mis amigos me dijeron que era muy peligroso que yo hice. Pero ahora, después de dos años, creo que sí, yo puedo andar, ¿no? Pero obviamente nos pueden atropellar, así que siempre hacemos aquí. Ah, sí. Pero mira, qué bonito está. Ahorita vamos en busca de los telares. Sí. Para ver cómo hacen las hamacas. Estamos aquí en otra tienda de hamacas. Sí. Pero aquí están los telares. ¡Buenas! ¡Buenas! Dicen que aquí podemos ver cómo hacen las hamacas, ¿es verdad? Sí. Claro. Al mejor lugar de San Sebastián nos dijeron, miren. Sí, más adelante. Desde Japón viene ella solo por venir a ver el proceso de las hamacas. ¿Te imaginas? Sí. Hay algo para atender a mis amigos. Gracias. Un comedor. Esto es mi casa. Una casa. ¡Ey! Es una casa. Estoy grabando todo tranquilo. ¿Está bien? ¡Ey! ¡Qué increíble! ¡Ey! ¡Qué increíble! ¡Ey! 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 Esto es como hacer hamaca, hermano! ¡Sí! Estos son los telares. Normalmente ahorita están en el almuerzo. Se han ido a almorzar. Pero aquí donde se producen las colchas, las hamacas, todo es hecho artesanalmente. De verdad. Y ecológico. No hay ningún impacto, no tenemos ningún tipo de... Eso me gusta. De químicos, ¿verdad? Que normalmente se ocupan las ropas, se ocupan en cualquier tipo de textil. Sí. ¿Verdad? Pero en este caso nosotros no ocupamos ningún tipo de... Ajá. De químicos. Y todo es a base de tela. Ustedes pueden ver la textura. Sí. ¿Verdad? Estas son colchas. Esa es hamaca. Ajá. Mantel y colchas. ¿Y quién dice estos colores? Normalmente los colores son escogidos, ¿verdad? Ya sea por mi persona o por mi tía, ¿verdad? Y casi siempre se trabaja con colores fuertes o pasteles. A veces ustedes hacen, como por ejemplo, vamos a decir una orden de hamaca en color rosado. Tendríamos que cambiar completamente. Todo el rollo de hilo. Para que sea solamente rosado. Ah, qué, 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 qué. Uy. Bueno. Es cariñoso, uy. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Guau! Es increíble. Y hacer una hamaca, ¿cuántas personas se necesita para hacer una hamaca? ¿Y cuánto tiempo? Primeramente tenemos que pasar al urdimbre. El urdimbre es uno que está allá, en donde se hace primero esta tela. Para poder pasarla acá y después poder tejerla. Normalmente se tarda de tres a cinco días la persona en el urdimbre. Y acá normalmente se sacan seis o siete diarias. Ah. Seis o siete macas diarias. Guau. En coches puede ser cinco o seis, dependiendo. Interesante. Y usted sabe cómo hacerle a eso. Sí, pero lo que pasa es que como ellos ahorita nos han dejado. Ah, ya lo han dejado así, hermano. Sí, lo siento. Ok. Sí, sí, no, pero... Sí. ¿Cómo dices? ¿Se quiere subir? Sí. Sí, ¿cómo es? Yo quiero subir. No hay problema. Esto. Se puede subir, aquí se sienta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Enséñanos cómo es. Ah, se sienta ahí. ¡Esto! ¡Ey! Eso es muy grande. Usted hace los dibujos con el pie. Con el pie, allá. Con el pie, allá. Con el pie, allá. Con el pie, allá. Con los pedales. Esto. Esos son los pedales. Esos son los pedales. Ah, pero... ¿Puedo? Sí, puede presionar. ¿Más presionar? Sí, todo rojo. Ah, que no sé qué es. Espérate. ¿Por qué no estamos jugando? No hay movimiento. Y cuando mueve eso, se mueve esto. Sí, cuando usted hace el movimiento, usted tira acá. Sí, quiero hacer el movimiento. Vamos a... Ahí, ese. Puedes jalarlo. Ahhhh. 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 Lo que pasa es que lo han dejado atrampado. Uy. Lo han dejado atrampado. No. Ahhhh. Ahhhh. Pero esa... Pero aquí se mueve con la mano. No. Correcto. Cuando usted jala esto, pasa el carrizo para acá. Ahhhh. Y usted cierra. Y el carrizo va pasando así. Ahhhh. Ahhhh. Sí. Y... Ahhhh. Es que lo que pasa es que lo han dejado... Ahhhh. Ellos saben cómo lo pegan ahí. Ya, 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 ya. Sí, 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 sí. Pero bueno, es interesante. ¡Wow! ¿Cuánto se puede tardar en hacer una maca? ¿Dónde sigue? Normalmente hay de 6 a... De 6 a 7 al día. De una maca, una hora y media. Una hora y media. Realizado. ¡Rápido! ¡Wow! Dos horas, máximo. Dos horas. Depende de la persona cómo lo hacen. ¡Qué bonito! Sí. ¿Y cuánto para una maca? Ah, y los precios están ahí, están desde los $15. Hacia los $200 o $250. ¡Muy depende! Dependiendo la textura. Hay texturas de hilo, esta es algodón con cebalín. ¡Wow! ¿Y si es esta, para ejemplo? ¿Cuál te va, eh? Esta, depende del tamaño. Hay de $25, de $30, de $35, hasta $40. Ya ven, por si se quiere una maca, para ya sea llevarse en el exterior, o para descansar en su casa aquí en El Salvador. Aquí los puede buscar a ellos. Estamos en la orden de este celular. A ver. Se ve fácil, pero no es fácil. Tiene técnica, ¿verdad? Sí. Yo he hecho esto cuando era niña, pero no tan grande, como así. Como unos 30 centímetros. O sea, que era así a maca, ya ves. Sí, todo a mano, pero con mis pies. Estaba agarrando con mi pie, y estaba agarrando esto. Ah, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí. Como una fobia con el anillo. Así que me gusta mucho usar mi mano, y crear cosas chiquitas como así. Sí, verdad. Sí. Mira, esta maca es definitivamente mi favorito. Miren qué bonita esta rosita. Pero mi igualito con mis uñas. ¿Cuál es tu favorito de todas estas hamacas? La verdad, la verdad es que esta está bien linda. Venga, aquí abriendo, miren. Sí. Es mi favorito también. Qué bonita. O sea, tiene como fucsia, florado, celeste. Y miren, aquí está el resultado. Miren qué lindo. Este lleva mucha técnica. Sí. Bastante. Es que aquí hacen manteles y hamacas. Entonces yo veo como que algunas son de hamacas y otras como que son para manteles. Sí, para ejemplo, esta. ¿De colchas? ¿Dónde está? Esto, no? Esto. Este para como que mesa, ¿no? Sí. Sí. Mira, mira. Ok, entonces estaba correcto. Que estamos solamente como imaginando, entonces era correcto. Muy bien. Aquí es donde usted va poniendo... ¿Qué? Usted va poniendo todos los hilos. Es el que está allá, el bollo que le explicaba. Ok. Todo esto. Entonces usted aquí crea la tela. Y crea usted como los colores, como las combinaciones de la hamaca. Porque si se aplica la hamaca siempre tiene como unas líneas más pequeñitas. Ajá. Ajá, detalles. Son un filo. Yo pensé que esto era para sentarme y girar, que era una rueda. Es para hacer eso. Es para como combinar los colores. Ah, qué. Súper. Y ahí se pasa con la tía. Pero mira usted, aquí tiene una vista, pero qué bonita. Sí. Mira todo eso. Este es el volcán de San Vicente. Solamente imaginarte que está trabajando allá. Mira tranquilamente, escuchando esto. Ay, muy bonito. Ya voy a conseguir trabajo aquí. ¿Verdad? Primero necesito un pasaporte salvadoreño. Si usted se pregunta que viene la gente a El Salvador, trabajan de hacer hamacasos. Eso. Pero eso es su secreto. Yo no me voy a decir la inmigración. Tu vas a ir. No voy a decir. Ay, qué bonito. Sí. Este es el volcán de San Vicente. Sí. San Vicente. San Vicente. ¿Cuántos volcanes está acá? Espera. El país de los 170 volcanes. ¿En serio? 200. ¿170? ¿170 volcanes? San Miguel. Ese es el de San Miguel. San Miguel. Ah, el de San Miguel allá también. Se ve chiquitico. Sí, se ve pequeño, ¿no? Se logra ver. Y las de Subután esas son las montañas. Ah, ok, 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 ok. Pero sí. Es que hay tantos volcanes en El Salvador, pero actualmente como los más turísticos y que aún tienen la forma icónica, son poquitos. Pero hay otros que como ya erupcionaron, o ya aparecen como cerros. Probablemente ese cerro en algún momento es un volcán, por ejemplo. Entonces, de ahí es donde sale el número de 170 volcanes. La mayoría de laos en El Salvador son de origen volcánico. Es como curioso, ¿eh? Te estás bañando en un cráter. Sí. Miren qué bonito esto. Este es verde. Mira, aquí está. Aquí está, vean. Sí, cuando era niña me gustaba hacer cosas así. Siempre mi mamá me enseñaba que mi mamá siempre piensa que para ser una niña creativa, tienen que usar nuestras manos y crear algunas cositas. ¿Cómo va? Voy a ir. Ok, entonces voy a ir. Vamos a probar un jugo de caña, ahí nos regala uno. Y ahora es mi tiempo para vender un jugo. A sacar jugo de caña. Ok. ¡Ey! Tiene mucha fuerza. O sea, tiene mucha fuerza. ¡Sí! ¡Qué va! En serio, miren. No, en serio. Sí, eso. ¡Guau! ¿Quiero probar yo? ¿Quiero probar yo? ¿Quiero probar yo? Sí. Y parece como que fuera fácil, pero no, entonces. No sé. No sé, quiero ver. Oh, ok. Esto será mejor que yo. Tengo fuerza, las pupusas. No, no, no como pupusas. Todos los dos días, ¿eh? Sí, es cierto, guau. Sí. O sea, enseñaros ustedes sus brazos, tiene fuerza. Sí. Y usted pasa esto cuántas veces, ¿eh? Sí, yo. A veces me toca acá bastante humo. Bastante, ¿no? Sí. Porque tienen como colador para que caigan. Sí. Me gusta de esta manera porque no solamente caigan esto, se preventan de insectos también. Sí. Sí, porque a veces en otros países tienen muchos insectos. Sí. Acá y yo como que, ah, yo tengo miedo si un insecto va a estar adentro. Mira, un insecto. ¿A qué no va a pasar esto? Prueba el jugo, prueba el jugo. No ha reaccionado. Pero ya, ya he tomado. ¿Qué tal está? Pero me encanta esto. Está rico. Muy bien. Muy, muy rico. ¿Cómo te llama este apujo? Se llama chichaparro. Chichaparro, es bien importante. Chichaparro, es como la bebida súper salvadoreña. Y me llama la atención. Me la he probado. Me llama la atención como tiene fruta. ¿De qué son ustedes? Cuénteme. Hay de, hay de enance, hay de piña, de uva, de morciana, hay de tamarindo, hay de carajo. Hay de varios sectores. ¿Qué es? ¿Qué es lo de tu favorito? Yo sé que lo que más me gusta es el de uva. Sí, el de fruta lo gustan bastante. La gente, el de mazana, hay de uva. ¿Cuál es el más rico? Todo igual. Todo tiene un sabor. Uva, entonces el tema de uva. Sí, sí. Parece. Tiene, hay de varios sabores ahí de fruta. Guau. Estoy sorprendida de la cantidad. Es que mira todo lo que hay. Sí, es que yo no sabía de vivir arcohónica. Para efecto, para mí. Así que vamos a embriagar a Nina con la bebida salvadoreña. Embracharnos. Embracharnos en medio de la calle aquí porque miren que estamos en medio de la carretera. Me preguntó. Espera, es mi primera vez para ver Tukutuku mototaxi en El Salvador donde existe. Sí. Espera. Sí, existía en Karasucia. Ah, ok. Ah, sí, sí, sí. Porque hace un año, un año no está visitando este país. Entonces probemos. Sí, probemos. Pero ese es como vino usted, pero esos rosados. ¿Cuál es el chaparro? Es que el auténtico chaparro es el de Nance, vea. Igual. Sí, el de Nance. Acá el de Nance le vería de edad. No, pero eso compramos. Bueno, ajá, de U, vamos. Sí, sí, sí. ¿Y tú vas a tomar? ¿Ah? ¿Puedes tomar algo? Sí. Ok, ok, ok. Vale. Te soy honesta que ni yo nunca he probado el chaparro. O sea que vamos a ver. Es nuestra primera vez probando chaparro. ¡Chaparro! A ver. Probando chaparro. ¿Qué tal? ¡Oh! Me gusta. Eso tiene 25% del color. ¡Oh! ¡Sí! Es un lindo. ¡Wow! ¡Sí! Perdón, ya no hay. Ya no hay. ¿Te gustó o no te gustó? Me gusta, me gusta. Vamos a probar de Nancy. Que es como el más tradicional. Así que a ver, a ver. ¿Qué tantos tipos de arcojo tiene ahí? Ok, viene, viene. Gracias. ¡Nanso! Ok, ¡Itadakimasu! ¡Kanpai! ¡Nanso! ¡Nanso! ¿Qué es esto? Es Nance. ¿Es Nance? Sí. Ah, es como... Me gustaba más de Uva. ¡Sí! ¿Qué tal? ¿Qué tal esta escena? Nunca, nunca he tenido este sabor en mi vida de 27 años Ya ves, es que es la bebida salvadoreña Me gusta más que tu fiesta Y de buena manera, vamos a pagar ¿Y cuánto cuesta por si la gente quiere venir a comprar? Sí, le cuesta 6 dólares 6 dólares Ok, ok, ok A ver, a ver, a ver qué tal Ah, suavecito Es medio, sí, entre suave y fuerte, pero Ya me ardió todo el estómago, yo creo que esto me quemó todo ¿Zapar es como un ron? No tan similar, sino que me refiero a que es como la bebida autóctoma Autóctona de aquí, de El Salvador, o sea, el chamarro Y hay varias frutas como vimos, entonces es como, sí, es la bebida 100% salvadoreña, seguro Así que es curiosa, o sea, ya me llamó la atención de cómo lo tienen en medio de las carreteras y hay varias pentecitas de eso Me gusta de uno de uva mucho Ah, sí, imagínate con un poquito de, no sé, un jugo de algo y un cóctel de estos ¿Hay cocteles de estos? No 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 Ah, solo tomo así como... Sí, solo así Ah, de verdad, pensaba como... Es como una bebida, es como bien de los pueblos, digamos, como la... también existe la chicha Es como... es como bien así de pueblos, pues o sea Sí, porque es chistoso que se vende un short de estos cuando pasa mucho coche Ajá Es chistoso, son bares de carretera Sí, buena idea Curiosidades y un saludo Entonces, aquí dejamos el video, muchísimas gracias por enseñarme los lugares tan bonitos, ¿verdad? Sí, un video bastante como bien salvadoreño, con cosas bien locales para que conocieras un poco Verdad, de conocer el chaparro, la hamaca y todo, o sea, un sur muy bonito Y no olvides suscribirte, ya que voy a dejar su canal abajo en la descripción Entonces, aquí dejamos el video, muchísimas gracias por ver este video, les mando besitos Un abrazo, y nos vemos prontitos, estaré ¡Gracias! Gracias.